qué tal animales ya estamos con el martes y hoy os traemos un entreno de los que os va a hacer acordaros de mí sin duda vamos a empezar calentando con tres ejercicios ya es tradición remos unilaterales 10 con cada brazo carga ligerita para ir activándonos 10 rodillas al pecho tumbados en el suelo y 10 fondos en el suelo normales y corrientes de ahí vamos a pasar al bloque de fuerza hoy el bloque de fuerza va a ir muy enfocado a la atracción vale a la extensión del hombro para ello vamos a trabajar en formato de biserie es decir tendremos dos ejercicios realizados uno a continuación del otro sin ningún tipo de descanso entre ambos vale empezaremos con pullover con toalla este es relativamente nuevo aunque es básicamente el up wheel la toalla abdominal que hacemos con la toalla pero recortando el movimiento únicamente a lo que es la extensión del hombro vamos hasta abajo del todo y llegamos al hombro hasta colocar el brazo a 90 grados o perpendicular al suelo vale de esa postura volvemos a flexionar hacia arriba el hombro y volver a la posición inicial haremos 10 repeticiones a priori si las podemos realizar bien y seguido vamos a hacer 20 remos unilaterales con un brazo y luego 20 con el otro la carga la máxima que podáis siempre y cuando os permita realizar las 20 seguidas en fatiga vale la idea es realizar cuatro series de esta biserie cuatro biseries y descansaremos dos minutos entre bloques para dar un poquito ahí de recuperación y que cada bloque lo podéis atacar con mucha mucha intensidad de aquí vamos a pasar al wot de hoy la estructura del wot de hoy va a ser en emom cada minuto vamos a tener una tarea concreta que hacer y en todos los minutos vamos a tener 45 segundos de trabajo continuo y 15 segundos que son un poco de transición y de descanso activo por decirlo así de descanso más bien primer ejercicio del emom vamos a trabajar remos en plancha colocados aquí y haremos 45 segundos con un solo brazo ojo sé que no puedo veros no puedo controlar pero aunque hagamos repeticiones con el mismo brazo evitad el arqueo de la cadera que está tirando y que hagáis al final una especie de remo lateral y plancha lateral a la vez buscamos mantenernos a 90 grados y de ahí estabilizar el ejercicio desde el abdomen vale que va a ser el que va a sufrir aparte de el dorsal el bíceps etcétera 45 segundos de remo en plancha y seguido en el siguiente minuto haremos 45 segundos de remo en plancha pero con el otro brazo misma premisa aguantar la fatiga que ya iremos cansados y hacerlo técnicamente lo mejor posible tercer minuto vamos a hacer swings con un solo brazo utilizando el brazo que hemos utilizado en el primer minuto si hemos empezado con la izquierda en los remos empezaremos también los balanceos con la izquierda y haremos 45 segundos de swings rusos hasta el hombro minuto de swings pero con el brazo derecho hasta el hombro vale 45 segundos y el último bloque vamos a hacer 45 segundos de russian twist los abdominales rusos que básicamente es un giro de tronco y en cada repe tocamos con ambas manos al otro lado del abdomen que lo que se gire sea el tronco no los brazos o no estaréis haciendo nada básicamente bueno vamos a completar cuatro veces la secuencia entera a b c d y e y no hay descanso entre secuencias porque los propios ejercicios aunque van a ir arrastrando un cierto nivel de fatiga y sobre todo en los minutos finales va a ser bastante sufrido a nivel muscular pero a priori podemos ir manteniendo el circuito completo con esos micro descansos de 15 segundos y con ejercicios que tienen cierta indiferencia pero no demasiada así que no hay descanso entre series son 20 minutos de mom de trabajo lo más continuo posible consejo si hay un algún ejercicio que os resulta especialmente exigente no lleguéis al fallo o si no estéis condenado ya para el resto del del world porque ya os digo que aunque los grupos musculares que van trabajando van rotando pero siguen solapándose a lo largo de todas las series así que se va a poner feo bueno eso por ahí la vuelta a la calma vamos a hacer cuatro series tan lento como podamos de pie a plancha el gusano un par de repeticiones 5 deck squat y 10 remos para el remo los vamos a hacer de forma bilateral es decir cogeremos la mochila la garrafa la mancuerna y vamos a hacer remos a 90 grados y traccionando con el objeto al pecho 10 repeticiones y cuatro ronditas esto ya para volver tranquilamente a recuperar y eso es todo espero que os guste ya me contaréis qué tal el limón y nada que lo disfrutéis mañana más adiós